buenas las tengan amigos de youtube como estamos yo soy shark y bienvenidos al simulador de supermercado vamos a continuar donde nos quedamos en el vídeo anterior de hecho se subió y este bajo no si no me equivoco y 2 con 72 me gusta más que los productos van de precio la verdad para que le voy a mentir pero bueno nos quedamos en el vídeo anterior esperenme hay que colocar aquí habrá que y bueno y así pero no 30 que voy llegando pero gratis me está presionando pepe grillo para que abra la tienda a la muchacha sólo le importa el dinero vamos a pagar deudas vamos a esto y que nos falta vamos a pedir montonal de huevo donde está el huevardo hasta acá arriba hay uno no vamos a pedir dos de huevardos vamos a pedir otros dos de otros huevardos que más nos hacía falta agua y tengo un chingo a ver algo importante que haga falta de todo hay un poco no de todo hay poco sal miren sal ya no hay pero así como lo vamos viendo no me no me fijé en los refrigeradores pavos faltan pavos pavos nutella dígsela may de este cereal también ya no hay dónde está la nutelita dónde quedó la nutelita aquí qué más esta pastita de chocolate tengo ahí adentro cajas por eso tengo que revisar primero que me falta aquí tengo dos cajas de cereal enteras caballero me cuida las cajas ah ya le falta falta harina vean le falta de la harina supreme de la premium vamos colocando esto que era como lo de emergencia nutelita también ya falta azúcar glas qué desastre qué desastre por qué no tengo a alguien de compras no yo creo que me gustaría más que de alguien de compras alguien que acomode yo hago las compras exacto pero un vato que acomode eso estaría de lujo así todo un refri de huevos no manches qué locura vamos ya no había a ver si no se empiezan a quejar más pavo es que se dan cuenta pues vienen ocho güeyes se llevan uno cada uno y ya me dejaron sin pollo vamos vamos agua y la puerta miren, 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 miren apenas si llegué con el agua no manchen ya se acabó el cloro no, ¿dónde está el cloro? ¿cuál es el cloro? ya no hay cloro y no me deja tirar la maldita caja por eso siempre abro después de acomodar ya no hay madre y media azúcar glass cloro azúcar glass es lo peor que la madre nada más se burla de mí se ríe, se ríe pero ¿cuál es tanto está vacío? no más el del papel nada, pero nada más falta cloro ay, shampoo shampoo, shampoo, shampoo de este también ya no hay shampoo de este tampoco shampoo me voy a volver, loco lo que sí es que estamos vendiendo pero como desgraciados claro, claro, claro claro, claro, claro ah, no mami hasta abajo, ¿qué había? ¿abajo? ah, es el ese sí compré sí compré, sí compré sí compré susu susu, susu, susu ya no hay luz también qué desastre no, también me has vuelto loco así, ¿eh? que no, no puede ser pues sí sigo vendiendo pero como loco pero ¿a qué costo exacto? ¡ah! bueno, al menos uno, ¿no? la de arriba también ya está valiendo barriga los chuches también no manchen el queso el atún todo pero ábrele antes de tiempo por eso siempre se acomoda por eso a los empleos siempre se les cita una hora antes ya no tengo papel deberían darme dinero por vender cartón, ¿no? es nomás hay unos chuches mozzarella ya no hay mozzarella pero ya a ver no, la gente ya está quejando de que no hay nada este esto no sé ya no sé ni qué comprar atún queso mozzarella queso normal ¿qué más? ¿qué más me falta? ¿qué más me falta? más papel chuches, chuches chuches máximo ya un poco hay más este todavía había pero bueno todo bien más vale que sobra que falte la verdad esta no estoy seguro que ya me haya acabado todo sí, sí, se acabó eso ¡ay! ya se está quejando la gente la gente se queja a ver usted administre el pinche supermercado feliz chuches, chuches chuches, chuches oye lo que sí es que ya vendemos más de 1500 dólares por día chuches, chuches chuches de atún esta sí todavía queda la gente se va quejando de todo claro así se debe de hacer mi mai dice que a la otra nos aseguramos de de que esté todo repleto pues sí picha de nero ¡ay! me da comezón este ya llené en verdad no, pero tal vez ya mi almacén ya es un un tianguis la gente se sigue quejando pero de qué si tengo todo ¿no? al menos hay un poco de todo vean hay chuches hay pandes hay de esto hay sal hay chocolate ¿por qué puse esto aquí? aquí había otra cosa no, no puedo decir no me acuerdo qué había ahí o acá era no me acuerdo hay pollos leches creo que ya no hay leches no, sí hay un chingo hay pan digo papel hay don limpio hay limpia vajillas y hay poco de eso no, no vamos a tener que hacer pedido masivo déjenme quitar ese refri que ya no sirve de hecho ya acabamos ayúdenme idiotas nadie me ayuda siete productos no he encontrado nada qué desastre de día baja el turco y sube la miel baja el turco y la madre nada más se ríe dos veintiséis ¿no? baja el turco y sube la miel voy por hacerle caso muchachos no confíen en lo que les diga Pepe Grillo ay luego va a ser un desastre ver qué me falta acá ya vi aquí en uno de estos ya la calabacía aquí van las papas cierto yo me equivoqué y puse esto acá no manches a ver vamos a acabarnos todo lo que hay en el almacén ¿les parece? esto está repleto de hecho miren soy tonto vamos a aprovechar estos huecos para meter más cosas aunque estén revueltas no importa ese refri va a ser como el de los triques va a tener de todo el lugar está lleno si es de eso o es pasta los productos no son iguales esto es harina a ver esto es de lo último que coloqué entonces debe de haber a ver esto qué es sugar sugar daddies ahí está vamos a vaciar todo el almacén y ya después vemos qué hace falta queso yo creo que con ese basta como ven si llenaré más aquí el amai que sí pues sí para aprovechar los huecos que si no ese refri nada más gasta luz esto sí estaba lleno bobo es verdad ya las iba a ir a poner otra vez a ver aquí hay pizzas por pizzas no paramos a ver si se vendieron mucho su madre como esos huecos están ahí pelones este quedamos que ya ah sí 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 que abrí otro pedacito aunque me dé el toque no importa agua creo que sí rellené pero se pudo haber acabado sí miren ahí está ahí falta una parece como si faltara una enfrente de esto ya está esto quedamos que no hay lugar de este acabo de poner leche leche sí se agotó creo que la de hasta abajo sí ay no manchen qué risa con la amai nada más bien qué risa trae la amai conmigo porque yo ando corriendo como loco en serio pensé que con el otro empleado iba a ser la chamba más fácil y cual no más llegó más gente creo digo está bien así vendemos rápido pero aún así no manche andamos nada más así con el shift apretado para todos lados corriendo a ver qué me faltaba nada más menos un maestro limpio en serio panzani de esta otra vez tú ah no de esto sí y hay hueco pues la mantequilla esta mantequilla es eterna jamás se agota ahora sí no dice que el lugar está lleno eso significa que todavía hay sí ya la iba a tirar perdida perdida se la me que cree que acabamos de rellenar pero yo digo que hay huecos ahí está ahora sí más biohuevos repleto y ahí sí sería una exageración poner más huevo ¿no? fuera de ahí está vamos a acomodarlo acá el turco que también se vendió bien ayer ok vayan haciendo la lista tenemos que pedir sprites anotado dice la me a ver si es cierto jabón de manos creo que todavía había ¿no? ahí está a ver necesitamos entonces sprites ¿en serio? nada más me queda una de papas ahí tengo que pedir papas sprites papas pero de las de costal aceite del verano no más pizzas tengo como 20 cajas estoy biohuevo ya estoy al tope también y tiene que ser igual esta pinche caja ¿qué? bueno miren al menos ya puedo acomodar esto bien si verdad de la desesperación salió volando por ahí les dije que el almacenamiento iba a valer para dos cosas para nada y para nada todo iba a terminar siendo caquita ¿qué pedo con el mosco que me está come y come me está no comenzando ahora todo el brazo está aprovechando que estoy aquí entretenido para cenarme a ver entonces sprite espérate vamos por sprite y la coca cola fake a ver bueno ya lo va anotando dice este shampoo maestro limpio lava vajillas pasta de refri pan bimbo bueno no es bimbo pero bueno pan bimbo pasta roja chuches así vas bien pensé que iba muy rápido arroz sal chocolate panqué de nuez aceite de olivo nutella papas pavo y ya a ver espérate desde el principio a ver es que de los que yo me acuerdo a veces los voy poniendo espérate sprite aceite de olivo también sprite papas de bolsa ya espérame espérame déjame pedir maestro limpio papel café espérame espérame shampoo ¿sí? toca fake chuches dame me voy a pedir lavavajillas aquí está la pasta de refri ¿dónde está lavavajillas? lavavajillas ¿dónde está? pan ajá pasta roja ajá ya arroz ese sí me falta el arroz ajá la sal chocolate ajá ajá Nutella Nutella y pavos listo super realizado no hombre ahora sí aquí llovió el de Amazon que no no ¿qué estoy haciendo? ya se me hace que sí ¿dónde entonces? o sea quito el shampoo y pongo puro maestro limpio ahí no pero lo puedo corregir ¿no? ¿qué digo? papel tabletas de chocolate tabletas de chocolate panqué compasas perfecto más papel más cha-cha-cha charmín este papel ya no existe ¿verdad? no ya no que te dejaba el culito oliendo a miel de abeja seitón qué locura qué locura es administrar uno de estos Coca-Cola fake ya tengo demasiada papas ya está estoy pensando en poner otro más de que de este lado voy a poner otro de estos acá pero sí les puedo recorrer otro poquito ¿no? no sé o si no ya empezamos a ver la expansión del súper ya esta caja está vacía ¿no? chuches ya abrí ya abrí vamos a sobre maestro limpio ¿cómo se llama? turpo sal esta sí ahora sí se vendió bastante después de que había varios capítulos que no se vendían ni una acá se abrimos ¿eh señora? prepárese para gastar su dinero nosotros creo que me quedó uno más papas más pollos más pollos ¿cuántos compré? ¿cuántos compré? ¿qué me pedí la pollería entera? ¿qué pedí conmigo? zap zap eso llénense 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 esta no se vendió nada era intacta como cuando la coloqué antier un poco no me acuerdo acabo de ver que me falta harina harina azul he dicho que me dejaba ponerlos allá arriba telita después voy a hacer un pasillo para cada producto la anticaspa la anticaspa pasta de refri ¿ya es toda? ¿ya es toda? ya es toda yo creo que ahora sí ya puedo ir abriendo ¿no? bueno hasta que me queden dos o tres este ya tengo repleto para usar el otro refri y oiga hay que aprovechar no nada más se gasta luz a lo bubu con tres de esos creo que es suficiente ¿no? la pasta repleta ¡ah! no creo que el mosco me está cenando no sé qué está haciendo lo que se llama me está dando mucha comenzón en el cuerpo bañito está casi llena ahí está arroz completo yo sé que tengo esperando ahí a mis muchachos pero pues es que como ellos no le corren para andar poniendo productos creo que ahora está más fácil ser cajero no, son papas es ser dueño de negocio ¿ven qué me faltó? aceite de oliva brina azul y aceite de oliva vamos a pagar vamos a pagar deudas ahí güey ya tenía una deuda atrasada del alquiler pero no porque no tuviera dinero sino porque estaba vuelto loco ahora sí ya ¡ah! me faltó sprite me faltó sprite pero me faltó sprite pues sí pero me faltó sprite la Mike que ya quiere ver la red en el mundo ahora sí ya puedo abrir ya abrimos están dando ganas de poner a la malla a jugar esto sienta la presión ah es capaz de empezar a gritar y ya no sé nada ese señor a no estoy ocupado el almacenamiento hasta donde llegará yo creo que hasta ahí pero hacia adentro ¿no? listo se logró ¿cómo vamos? yo creo que sí me lo voy a llevar ahí se ve muy mal ¿no? ahí ahora se ve perfecto aquí a la gente puede venir a comprar o mamen la miel ¿qué pedo? ay pues parece que vamos a sobrevivir otro día son las 11 de la mañana y tenemos 300 dólares no puede ser pues siempre cerramos más fuerte ¿no? que me da las ganas de irme a dormir ya pero no negocio para atender me faltó jugo de naranja no mira ay güey me abotó algo me abotó algo hacia atrás permiso me pasó atropellando ese güey no manches ya se acabaron otra vez el chocolate no tiene ni aquí no me puedo agachar no no tiene ni un día y ya se acabaron casi todo el chocolate los únicos que debo de cuidar son estos cuatro y estos el chocolate claro que sí claro que sí claro que por supuesto que desde luego que sí ya se va a acabar el café a ver café y chocolate ¿qué más? por ahí había la miel creo ¿qué más? el chocolate la miel mira ya se llevaron unas papas vamos a poner otra ¿esta caja qué es aquí? el chocolate el té también ya se está acabando creo que nada más vamos a comprar una de té ya creo que con eso la armamos los 278 fuera ¿qué pasó? la fila la tiene este men y este güey se está haciendo bien pero bien estúpido ahí viene la muchacha no chambear oye que desquita el sueldo el güey nomás está ahí paradito vamos 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 lleno honey 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 y la noté cuando la lancé dije así está vacía la costumbre las papas ¿ya vieron las papas? ya está vacía lo bueno es que puedo atravesar a la gente las lechitas esas ¿todo bien? vamos ya se llevaron dos lo voy a llevar para allá la luz las papas ya se llevaron todas no no tengo papas ¿qué es esto? ¿cómo? ¿qué es esto? papas no manches prontito te volteas y ya no hay papas vamos pidiendo otras ahorita está increíblemente entretenido pero si está tiene su tiene su gracia ese muchacho está ¿ya vieron cuántos pavos se llevaron en un ratito? pero yo vio tenía acá este güey tenía como dos y este tenía otros dos las pizzas también ya están bajando creo que ahora compré exceso de papas nada no es feo me llevo este ¿cuáles eran las pizzas? esta también ya ya se acabaron las papas de nuevo listo ya está ¿no? hombre ¿cómo vendemos? ¿cómo vendemos? este nada en ah el foco ¿cierto? hay que comprar un foco no hombre otra vez ya va que estrés ¿eh? que estrés ajá exacto todo y de todo pero ya hay que ir viendo ahora tengo exceso de papas y me falta pavo ¿ya metí todas las cajas? no todo conmigo qué locura no manches ¿ya no hay leche? es muy poquita tenía ¿no? no creo que me la cabe buenos brincos pego eso ¿sí? no me la cabe hay que comprar leche de esa bueno ya se vamos a cerrar falta de esta leche vamos a ver si nos podemos expandir 2600 solamente que el otro día me lo aviente así tal cual con lo que tenemos no no estamos mal hay suficiente creo aquí que había el cloro vamos eso productos no he encontrado cero clientes satisfechos 42 no hambre yogur café y papel yogur y yogur café y qué yogur café yogur café no no era cereal papel sí papel sí papel ojo estoy escuchando a ver vamos a rellenar esto es de aquí de los refrisos no hay problema vamos de nuevo caja por caja llenando cosas creo que más tarda haciendo esto este sí ya vi que faltaba mucho falta clorito champúsillo café y yo creo que vamos a empezar así sin comprar si acaso los chuches es lo que compraría y ya vi que acá quedan cuatro piezas no queremos que la gente se queje bien no hay chuche ahí te doy olivo hombre qué veloces nos hemos vuelto casi pastita chocolate hambre estoy acostumbrado resisto listo entonces te mareas ah cierro tus ojitos mientras chambeo si te creo ya está repleto lleve los biscuits biscuits ¿qué es lo que tenemos de la coca fake ¿qué hace esta caja aquí? ¿qué hiciste tú? ¿pavo? ¿y qué hace esta caja? ah un cliente le iba sacando patadas para llevárselo ¿ven? qué feo dutela ya vamos abriendo ¿no? ¿o qué? ay no debí rellenar ese el otro oye los huevillos los huevillos se fueron volando se hicieron pollos que también ya faltaban esta ya ¿será posible que me la pueda acabar? eh ahora sí se vendió eh ahora sí se vendió coca cola normal no turco turco cola coca reglas bien se acabó atún dolores tun 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 no manches que se llenó ¿qué le pasó? ¿qué pasó? no ah la puse aquí si de repente desapareció no está bien vamos a guardar esto es jugo ¿no? pero ya ya puse ¿no? esto también acabo de poner agua agua falta falta tírala ¿cómo no se va a poder tirar aquí? cuando quiere el juego no la suelta tampoco la pone ya se buggeó ya se buggeó esta chingadera ay sí pero qué dolor de cabeza mis chorrocientas cajas ahí tampoco ya me deja tirarla por aquí se me hace que es el error del juego ¿qué era esto? pavo ¿qué es esto? más pizza este ya puse este no me acuerdo no mames no se vendió uno ayer ahí también la deja poner con la caja abierta falta cloro cloro y chuches ¿no? compras los chuches están aquí y el cloro está aquí compramos y hay que pagar deudas el alquiler esto préstamos y ya yo creo que en este en este nuevo día logramos la expansión ¿si era expansión lo que quería o era licencia? expansión y por qué hace falta ya mucho hueco para poner más productos ay me faltó la leche me faltó la leche esta la la buena yo solito me pongo el pie ya vamos abriendo ¿no? a ver cuánto se vende ay me dolió el brazo ya casi va otros 43 minutos de video no puede ser como nos hinchamos de videos yo creo que voy a grabar estos dos el pasado y este y vamos a subir de nivel no sé hasta hasta algo que sea importante o no sé ¿qué es mi imaginación? está muy oscuro el día no pero es que si prendo la luz desde ahorita vamos a gastar más luz ¿no? es lo habitual y nos la cobran ¿cómo no va a haber clientes hoy? ah estos dos caballeros parecen parecen gemelos pero no son parecen siameses esos iban pegados la inspección dice la may saben también que me dan ganas de dejar que se acaben todos los productos todos así dejar que se lleven todo ya no rellenar hasta que se acabe todo ya saben nuestra chamba ahorita de momento solo es vigilar las papas y los pavos y ya que es lo que se acaba más rápido lo que sí es que la gente tiene un favoritismo por este güey ha de regalar cambio o ha de cobrar de menos que al de acá nadie lo pela debería de repartirse ¿no? viendo hacia allá podría ser ahí pobrecitos ¿cómo le cargan en la chamba ese? y pasa al revés cuando yo estoy en la caja registradora viene más gente a mí ya se llevaron una de papas cuando se lleven otra ya pongo más vaya hasta que le dan chamba este pobre hombre vamos viendo y así me voy deshaciendo también de cajas ya no había papas aquí hay más papas lo que ya no hay es pavo pero creo que que tengo en el almacén creo que ya no tengo más ¿o sí? papas no ya no hay pero ya no voy a comprar hasta que se acabe todo esto vean es que este caballero lleva a todos estar buena la pavisa ¿o qué? ¿dónde? ah pero ya no voy a pedir o sea si se acaban pues ya mira aquí ya se acabó esto es que quiero llegar a la a la expansión ajá pero nomás aquí pido con las pastas y eso van devorando ¿no? el agua el jugo de naranja eso creo que sí esa de la panza ni nada más queda uno ya no hay más o más y que sí voy a comprar me da toc pam pam ¿qué más? faltaba panzanino a ver es de lo que me acuerdo ahorita ¿qué más? me importa también falta harina pan pam 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 y ya se llevaron una menos mal ese no se va a quejar de nunca bebe espagueti cuidado ya también falta papas 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 no hay pavo ¿qué? pero si los espaguetis están aquí ¿él o espagueti? no nada el refri todavía hay aquí ya no y es mozarella no mal lo dejaron pelón no se pasen ya me alcanza para la expansión vamos a ver 2600 venga la compramos de una ojo a ver lo que eso significa la gente se sigue quejando la gente se queja no tengo la culpa de que todos se lo caben ya son las nueve vamos a cerrar y ya no hay agua ya no hay mozarella no hombre está todo esto ahí se están quejando de que es mozarella las papas ya se acabaron ya la última que me quedaba ah no acá tengo otra quítate ya se la llevaron no manche nada más te volteas y ya no hay los nematodos y aún así logramos casi llegar a los 600 dólares si no es que hasta los vamos a pasar los vamos a pasar fácil 8 personas 7 más el que todo está comprando o si eran 8 miren que se lleva todas las papas hijo de su madre ha de vender este papas con queso y catsup en las noches que rico lástima me cachetes para el que no sepa no puede comer papas le sufrimos pero bueno va a ser un tiempo nada más hay que comprar focos también para ir adornando eso de ahí yo creo que ya la siguiente se abre allá 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 casi llegamos a los 1000 dólares a pesar de que gastamos en el en todo que bien se está vendiendo esto es la mejor estrategia muchachos si van a jugar esto compren de todo pongan de todo vean ya no hay ni madres aquí ya no me acuerdo ni que había aquí pero bueno el punto es de que compren de todo surtense de todo porque esto es lo que deja el dinerito va a falta este caballero y llegamos a los 1000 dólares y se va quejándose de que no hay papas congeladas que acababa de poner así quedó después de un ataque zombie así quedó nuestra tiendita hubo qué hubo COVID si oye no pero se acababan los papeles de baño pues no sé están locos 6 productos no encontrados pero bueno hubo buena ventajas baja la miel y baja la leche baja la miel y baja la leche 12.44 y baja la leche de 6 ya está a 9 es la peor caída que he visto de este producto en años vean a 526 que desastre pero muchachos vamos a dejar por aquí este episodio espero que les haya gustado ya vamos a ir acomodando yo creo que pues los congeladores aquí la otra es que me traiga como la toda la zona de refrigeradores de este lado como ven estaría bueno pero bueno eso ya lo dejamos para el siguiente capítulo espero que les haya gustado espero que se la estén pasando muy Agustín aquí conmigo la verdad es que nosotros estamos divertiendo mucho de May y yo aquí y pues ya después vemos que más le ponemos al supermercado pero bueno nos despedimos aquí con los gemelos cuídense mucho tengan bonita tarde un abrazo a todos que descanse yo soy Shark y suscríbete después de tu like nos vemos chao y suscríbete